Efectivamente la Policía Nacional a través de lo que es Interpol en las últimas horas le ha dado detención a un sujeto de 33 años al cual se le supone responsable de lo que es la comisión del delito de asesinato. Esto en perjuicio de la joven Yanni y Solina Ruiz Lizardo y el menor de tan solo dos años de edad, Orlando Yafet Murillo Ruiz. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Catacama, Jolancho, cuando este sujeto en compañía de dos hermanos le quitaron la vida de manera violenta a esta joven con su hijo menor. Policía Nacional comenzó lo que son las investigaciones pertinentes sobre ese caso, se pudo detener a dos personas y este sería el tercer y último detenido ya sobre este caso de asesinato. De igual manera en el sector de lo que es Santa Cruz de Yohua han sido requeridos dos supuestos miembros activos de lo que es la pandilla 18. A estos dos sujetos se le ha decomisado lo que son dos armas de fuego tipo pistola y también lo que es una motocicleta la cual anteriormente minutos antes habían despojado de un muchacho que andaba, se conducía en esta motocicleta, lo despojaron de la misma y la Policía Nacional actuó de manera inmediata y le dio captura a estos dos supuestos pandilleros. Asimismo, ya ha sido detenido el conductor de una volqueta, el cual el día de ayer en horas de la tarde le quitó la vida a un policía municipal. Esta persona ya fue remitida a la fiscalía correspondiente por suponer la responsable de lo que es el delito de homicidio con dolo eventual, ya que este se conducía en una volqueta y estaba tirando basura en un lugar no permitido por la alcaldía municipal. Los policías municipales le llamaron la atención al señor, este de manera violenta respondió y se fue del lugar, impactando con lo que es la patrulla en donde se conducían los policías municipales. Uno de los policías municipales cayó de la patrulla y este prácticamente pasó la volqueta sobre el cuerpo del policía. En ese sentido, este señor ya ha sido detenido y puesto ante la fiscalía correspondiente para que responda por lo que es el delito de homicidio con dolo eventual.